en este vídeo te voy a mostrar cómo utilizar el servicio de github para montar una página web estática en internet y lo primero que debes hacer es ir al sitio de github.com crear una cuenta si es que aún no la tienes creada para crearla das clic acá en este botoncito que vemos en la parte superior derecha nos pide aquí los siguientes datos los ingresas y creas tú creas tu cuenta en mi caso ya tengo una cuenta creada por lo tanto me voy a logear y una vez dentro de esa cuenta voy a crear un nuevo repositorio puede ser que a ti la interfaz que te aparezca de manera inicial al logearte por primera vez a tu cuenta sea un tanto diferente sin embargo no hay ningún problema puedes dar clic aquí en esta en este botón de new o te puedes ir directamente a esta opción a la sección de tus repositorios y desde ahí empezar a hacer el proceso es el proceso es sumamente sencillo creas un nuevo repositorio le pones website o el nombre que te le quieras dar a tu sitio web si estás haciendo esto como un ejercicio de los alumnos que están en clase bueno le puedes poner tu nombre no si fuese el caso le quito website y le pongo en mi caso le voy a poner julia no entonces esto es como muy es a su criterio por ejemplo para efectos de este ejercicio les voy a le voy a colocar así el nombre de website y voy a activar que sea público esta opción es por default si no te llegara a aparecer le das clic aquí a de fa a public y con eso creas el repositorio le das crear repositorio en el botón verde y ya lo tenemos ya lo tenemos listo ahora lo que hay que hacer es en esta nueva en este 2020 en esta interfaz el proceso es un poco distinto a meses atrás hacemos clic aquí en esta opción para cargar un archivo existente y aquí arrastramos el contenido de nuestro de nuestro sitio web en mi caso esto es mi sitio web evidentemente en en su caso o de contendrá más páginas html las que sean necesarias y contendrán una carpeta de archivos css o una carpeta de archivos javascript además de imágenes y otro tipo de archivos perfectamente se pueden subir lo único que hay que hacer es arrastrar esos esos archivos esperamos un momento los va a subir y aquí solamente hay que hacer algún comentario desde como por ejemplo subiendo mi sitio web no lo dejamos así presionamos el botón commit y dejamos que trabaje en este momento ya tenemos nosotros creada nuestra página web sin embargo vamos a buscar el url pues para que se pueda ver no en internet vamos a la opción de settings buscamos aquí la sección de github page que es esta habilitamos habilitamos esta opción de master salvamos y esto que vemos acá es el url o la dirección de mi página en internet si voy a un navegador y colocó ese url tengo mi página web hasta aquí el vídeo esta es la manera de cómo crear una página web utilizando el servicio de github no no